¡Hey! ¿Qué onda familia? Corte y queda. Bienvenidos a un nuevo... ¡Corte y Juega! El día de hoy vamos a jugar... ¿Qué vamos a jugar? Vamos a jugar Gato Cups. Es un juego que acabo de inventar. Es un juego que acabo... El nombre se lo acabo de inventar. Gato Cups. Gato Cups. ¿Sabes por qué Gato Cups? Por... no voy a decir. Los que entendieron, entendieron. El punto es que vamos a agarrar una... Yo entendí, yo entendí, yo entendí. Ah, ok, ok. Yo sigo sin... Explíquenme. Este... miren, agarran un vaso. Vamos a jugar un juego regular de Gato, pero el plot twist o lo diferente es que... Pongan su vaso ahí. Van a tener que... ¡Exacto! Justamente... ¡Oh! Justamente lo que acaba de hacer Carlos es lo que va a pasar. Ok. Intentarlo muchas veces. Intentar que su... ¡Ay, cabrón! Intentar que su vaso quede así. Para que cuando quede así, justamente ponerlo en el espacio libre y seguir para seguir como... Pues poniendo y ganar. Y ahora, la manera de diferenciar los vasos, por ejemplo, aquí le pusimos una X, porque ya saben que lleva una X y un círculo, entonces es para saber. O pueden ser vasos de distintos colores. Ahora sí, como ustedes gusten. Entonces... Yo la verdad estoy un poco nervioso. Allison, dinos... Tenemos invitada a Allison aquí. Un aplauso. Mucho a Allison, bebé. Hola, hola. ¿Qué sientes, Allison? Estoy nerviosa, porque la verdad, yo nunca había jugado así. Yo... Mi idea era como que daba una vuelta completa al vaso y caía totalmente hacia abajo, pero no. Me acaban de cambiar las reglas. Entonces, pues, a ver cómo nos va. Espero que me vaya bien ahora. Ok, a ver. Un Chinchampover, ¿qué va primero? Un Disparejo. Un Disparejo. Disparejo. Ay, yo voy a firmar. Tú primero, contra Disparejo. Ay. Contra... Alisón. Alisón, sí. Ay. Amigo. Ok. Muy bien, Alisón. ¿Estás lista para jugar este Gato Cups? Sí, estoy lista, pero estoy nerviosa. Ok, yo también, porque como que no nos salió, va a ser ahorita que estamos... No, yo soy experto y me está tirando. No, no soy experto, no sé. Pero mira, que el mejor gato gane. El circulito. El circulito va. Ah, pues yo soy la X y tú eres el circulo. Ajá, sí. Va. ¿Están listos? Estamos listos. Ustedes digan acción o adelante. Una. Ah, ustedes digan acción y yo les cuento la otra. Ah, ¿listos? Sí, sí, sí. Ah, ¿qué trae? Ah, ¿qué dijo? Ah, ¿qué trae? Ah, ¿qué trae acción? Ok. Ok. Acción. Ok. Ay, no, no, neta. Puesto a la vuelta, ¿va? No, dijiste que... Pon eso, pon eso esto. O sea... Ah, ah. Gato Caps, el juego más difícil. Ah, muy bien. ¿Qué fue eso? ¿La agarré? ¿Y lo paró? Sí, obvio, como no está grabado. Ah. A ver, repetición. Ah. Bueno. No, intenta, neta no. Vamos, Alistón. Tú puedes, Alistón. ¡No puedo! ¡No! ¡Le puso imán! ¡Le puso imán! ¡Ey! 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 ¡Está muy difícil, pero! ¡Ay, es difícil! Pero pues, mira. ¡Una, dos, y tres! ¡Ey! ¡Gatos! Ok, en la próxima ronda también mejor. Vamos a dejar a Vivi y a Carlos que se meta para ver. Que nos da bien. Vivi. Éxito, Vivi. ¿Qué? 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 Ok, Vivi, ¿estás emocionada? ¿Qué estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Todo bien en casa? ¿Cómo estás? Tengo mucha fe, tengo mucha fe. ¿Qué fue? Nos fuimos de acuerdo, somos el Team Pink. Team Pink, a mí se me... Oye, de hecho, me vamos a ver, sigo como que negros contra negros contra negros. Yo tengo que admitir que mi pin no lo encuentro. Uh, lo perdí. No sé dónde está. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Uno. ¡Tapo! ¡Oh! ¿Qué, ya lo volteó? Venga, yo. Bien, niña. Uh. La trampa. ¿Qué trampa? Oye, si se le caen de ahí, ¿qué pedo? ¿Ya la perdió también? ¡Ah! 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 ¡Panda! ¡Ah! ¡Jajaja! 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 ¡Ya! ¡Vete ardilla! ¡Jajaja! 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 Este, bueno, vamos a comenzar con el Rob número dos. ¡Vamos al Rob dos! ¿Quién va? ¿Vas tú, verdad? ¿Vas tú contra Gil? ¿Sí, no? Sí, 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 sí. ¿A todo el mundo quería salir con Gil? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Te voy a ganar, baby! Ok. Ok. ¿Qué se siente? Primero que nada, somos los ganadores. ¿Qué? Pues ya ganamos, ¿no? Ya ganamos. Pero... Te voy a ganar. Ok, pues. Aquí, ok. Voy a aplicar la misma que tú. Me das miedo un poquito, la neta. Pero... A ver qué tal. Va. Ok, va. Nos cuenta, por favor, la transproducción. Tres... Dos... Uno... ¡Go! Ok. ¡Ay! Este juego requiere concentración. No. Voy a dejarle el vaso. ¡Oh! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡No! Ok. Ok. Yo tengo un poquito... ¡Ah chabazo! Ey, ey. ¡Ah! 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 Amigos, esto es muy difícil. Chébil. Chébil. De que lo pongo tan alborre que no me da base a la beta. Ay, perdón. Ay, baby. Espérame. Ay, pero... Ok, vamos a empezar la segunda ronda. ¿Estás lista, Alison? No. Esta mujer, la neta, se la anima. Y a la que sea que gane hizo que... Está bien, está bien, sí. Ya somos ganadores los dos. Por estar aquí, por estar aquí y ganamos. Claro, claro. Me gustaron nuestra compañía. Ganando como siempre. Vale, vale, vale. Ya pues, por dos. ¿Listos? Ok. Vamos a contar. Tres, dos, uno... Ya. Ahí. A ver, pero mínimo hago uno porque el pasado... Sí puedes, sí puedes. Hombre. ¡Ay! Ay, Dios mío. Acompáñame a la cocina. ¿Me acompañas a la cocina rapidito? Sí, mi amor. Claro. Claro, vamos. Se me olvidó algo. Un momentito. Ahorita venimos, eh. Segundito. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué te pasa, imbécil? Ay, no. Qué feo. ¿Sabes qué voy a cambiar de vaso? Ay, Dios mío. Está muy chapa esa. La chapa. Hay que cambiarle los dedos a nadie. ¡No! ¡No! Ay, no. ¡Oh! Eso es malo de karma. Ah, muy bien, amigo. Mira. Es que ya usaron un chorro. A ver. Es que ya fue ganador, pues ya fue ganador. ¡Ay! ¡Mira! Mira eso. Hija de tu más. ¡Ay, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Duela la espada! Si quieren jugar esto, no sé, hagan calentamiento antes. Calentamiento antes y más que después, porque... ¡Ah, qué laca! ¿Dónde pasó? ¡Eh! ¡Muy bien, muy bien! Me pasó su suerte para estar aquí. La pasea, la pasea. Ya saben, cambien de vaso. Ese es el secreto. Cuando estén perdiendo, cambien el vaso de los que están en medio. Eso ya para fuera. Con eso ganan. Ok, los que siguen... Gil y Carlos. ¿Hariuken? No es ninja. Lo quise decir porque es el que me ha dado ganar. ¿Ya ven por qué no vamos a salir con él? A ver, ¿cuántos vasos tengo? No me toques. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tengo diez. Yo tengo ocho. No, pues hay uno aquí tuyo. ¿Estás listo, Freddy? Sí. ¿Estás listo, Carlos? Va. Excelente. ¿Soy listo que hago? ¡Hit! ¿Te das cuenta que entre ellas se tiraron mucho amor? ¡Ya sé! ¡Madre mía! ¡No! No, la listo ni la viví. No, es que si tú ganas, todos somos ganadores. Ella me pasó el ritmo de... Es que ella me pasó la vibra y yo... ¡Cállate! Ojalá ahorita en el camino se te vuelte el carro. ¡Cállate! Bueno, puede ser... ¿Qué? 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 ¡No! ¡Esto no va a suceder! Se ve que está bien como pensando en su reputación o ya. ¡Ay, ay! Mira, Carlos. Nomás porque tenías novia no podía hablar de tu reputación en videos. ¡Antes! ¡Pero por eso tenías! ¡Tiempo pasado! Ahorita no te puedo quemar su quiero, amigo. Miren, vayan a ver un video de mi canal. Que se llama... ¿Quién es más probable qué? Si quieren conocer la verdad de Carlos Hache. ¡Nada! ¿Cómo? ¡Ahhh! ¡No vaya! Ni para qué manera. Miren, les voy a contar. ¿Quién sale en el video? ¿Quién sale en el video? ¿Qué? ¡Salí el Iván! ¡Ay, pedo! ¿La historia? Es que Carlos... Ah, o sea que hiciste un collab con tus amigos. Cuando era mi amigo. Ah, huevo, huevo. Estaba tirando... Ahí en su casa, ¿no? ¡Ajá! ¡Ay, güey! ¡Cállate! Y ahorita... Y ahorita estás tirando... No, es que les quería contar que en este video... Carlos... ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¡Eso no puedes hacer! Es que tú estás haciendo lo que yo preguntaba. Ah, ¿para qué preguntas, huevo? Para que no haga trampa. ¿Por qué lo vas a hacer? ¡Ey! 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 No podías moverlo después. Hay que volver a jugar media hora de tronar vasos. No puede ser así, mamá. Dios, Dios. ¡Ah! ¿Qué están haciendo nosotros? ¡Ah! ¡Ah! ¿La viviste? ¿Les preparó? ¿Qué? ¡Ay, güey! Ya, güey, ya, güey. Me supone toda la güey. ¡Ya, lo siento! No me salió mi plan. ¡Ah! 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 ¡Sigue! ¡Ah! Ganó, Carlos. ¿Cómo ganaste? Así, ¿verdad? Así. O así. O así. O así. No, más ganaste así, payosa. De una. Ok. Ahora es el momento de los finalistas. Ahora sí, reta que la armen, por favor. La culpa no es suya. La culpa la tiene Cupido. El volador soy yo. Permiso. Ok, entonces vamos ya a la final de la segunda ronda. El que gane de nosotros va a enfrentarse a... ¿Gil? ¿Gil ganó? ¿Gil? No. ¿Qué? No, nosotros ganamos. No, el que gane de esto. Falta la final. Falta la final. Falta la final. Falta la final. ¿Quién ganó los consejos? Ayer, Arnoldo y contra mí. No trae nada. ¿Tú ganaste? ¿Quién ganó los consejos? Ok, pues el que gane de nosotros va a ir... ¿Contra quién? No. Contra Gil. El que gane de nosotros va a ir contra Gil. Salud. En un gato en el... ¿Cómo se llama? Two Cups, One Cat. Extremo. En ese juego extremo. Vamos a ver quién queda campeón. La campeona. ¿Listos? Vamos set. ¡Acción! Ok. 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 ¿Qué? Cuando quieras. Ay, el que ya agarró su técnica. Mira, así en mi espalda recta. Mis brazos no se me cansan, lo único que se me cansa es la uña. Ah, lo estás haciendo con la uña. Sí. Eso es así. Ok, ya, ya, ya. ¡Ay, se había parado! La desesperada. ¡Ay, se había parado! Eso no se puede así. No me metí con tu juego. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 Ya, pero... Es que... Todo se hace más fácil cuando vas con traje. ¡Ah! ¡Ay, la trampa! ¿Cuál trampa? ¡Ah! Cambio de base. ¿Qué? ¡No es cierto! Pero, ah, sí. ¿Es cierto? Obviamente... ¡Ah, no! ¡Ah! 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 No es cierto! ¿Por qué lo puse ahí? ¿Una? Ya te... Me ensalta. Ya lo puse. Está bien mejor. No se puede, ahí vas a ganar. ¡Es cierto, eh! ¡Ahí vas a ganar! ¡Ahí no se puede! ¡Ahí vas a ganar! ¡Ahí no se puede! Pues esto ya no se puede. ¡Ah! ¡No! ¡Estrapa! ¿Se vieron que en el juego de los gatos nos pueden encontrar? Venga, ¿no? Pues, mi modo, por decir, este... Creo que por fin se están dando cuenta quién es el ganador, quién es el mejor, el mandamás, el absoluto Lord Supremo de todos los juegos y... No juegos creados y no creados del universo. Qué bueno que por fin se hagan cuenta todos. Creo que me merezco un aplauso. Ah, ya, pues ya. Ok, ¿Ariston? ¿En serio? Uno, dos, tres. Bueno, a ver, ok, ¿Ariston ya perdió? Ya perdí. ¿Ariston queda absolutamente fuera, eliminada? Porque creo que ella dice que ya perdió. ¿Sí dice que ya perdió? Sí. ¿Sí dice que ya perdió, no? ¿Quién? Ah, ok, entonces como ella ya perdió, ella ya se va. ¿A dónde? Y entra Gil. Porque como ella ya perdió, entonces ella se va. Ella se va y entra Gil, porque Gil es el ganador. Ah, nos vamos a encontrar, joven Padawán. No vamos a parecer así, porque estamos sufriendo así. Ok. No sé, yo estoy en fin porque es una batalla. Gilberto acaba de ganar ronda número uno, yo gané ronda número dos, entonces nos vamos a enfrentar en esta ronda número tres para ver quién es el ganador de Two Cups, One Cat. It's not like that. ¿Vamos a seguir, Juan? Cats, no, Gato Cups. Gato Cups Challenge. Gato Cups to Cuts One Cat. Reto extremo, salió bien. Uno, gato. ¿Qué haces eso? ¿Quién tiene que decirlo a ellos? Es que lo dije yo hace ronda. Tres, dos, uno. Gato. ¿Y sabías cómo se llamaba? Por eso sale Teru. Porque como que se medio levantan, pero le tambalean. ¿Ya ganaste? Ok. A ver, grito. Es una condición. ¡Zap, zap, zap! ¡Pitch! Y, meme, sigo hablando y ganando, tirando barras. ¿Y qué más? ¿Cómo te costaste barras? Ya sé, pero quería que me tiraras una como para complementar lo que acabo de decir. Sí, perdón. Quiero agradecer a mi mamá de este momento. ¿Eso lo quiero ganar? Gracias. Gracias a todos. Quiero agradecer a mi familia de corte queda primordialmente porque ellos supieron que siempre iba a ser el ganador de este juego. Quiero agradecer a Carlos por haber perdido un poco y quiero agradecer al Vaso Rojo, que es mi legado después de esta coronación. Muy bien, familia, corte y queda por fin terminamos este video. El Gilberto sale como campeón. Es muy raro que también yo gane, la verdad. Yo también. Es muy raro que no gano seguido, no gano seguido. Es muy raro que cualquiera de nosotros en general gane algo en la vida. Como que damos competencia, pero al final es como... Ahí andamos, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Ahí seguimos, sí, vamos a seguir, no se preocupen. Poco a poquito. Y no olviden dejar aquí en la cajita de comentarios qué otros invitados quieren ver, ¿verdad? Claro. Sí, sí, sí. Si quieres salir tú. O yo. O tu tía. O tu prima. O tu mafia de fans. Mafia de fans. Ese está, sí, mira, en la caldera del... También no olviden suscribirse además de compartir este video con sus amigos, sus familiares, sus amigos, todos, todos, para que ustedes también jueguen. Y nosotros nos vemos en un próximo sketch o en un próximo corte y juega. Papá, si ellos lo hacen, miren, uno para ti, uno para ti, uno para mí. Lo veo en uno.